Me tiene a mi exauta ya me tiene cansado pero me estoy buscando a ti Tú me tienes harta a mi, la ropa que tú tienes en la casa tienes que quitarla, tú el tiempo es lo mismo, dime No te metas, no te metas, que tú con lo que estoy hablando, dime, ¿qué hago? Harto me tienes tú a mi, yo no vengo de la casa, fregué, limpié ¿Qué tú hiciste qué? Hasta cocina ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Cuándo tú hiciste eso? Dame tranquilo, dame banda Ve, hace eso, vete a hacerlo, yo estoy harta de esto ya Mira a ver lo que tú haces Que no te metas, no te metas Contigo contigo que no me he hablado tampoco Es harta, contigo contigo, mírame, pero mírame, mírame, contigo que estoy hablando Dime Dime, dime, ¿qué hago? ¿Te hiciste para la casa y quitar tu ropa en tu porque yo no voy a quitarlo? Ropa mía, esa ropa no es mía, esa ropa no es mía, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para hacer lo tuyo, dime Bótala, bótala Ah, ¿crees que yo la bote? Yo la bote la ropa, yo la bote la ropa Está bien entonces, está bien ¿Dijiste que la bote? La había bote Vete, 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 vete A mí no me mande a mí tampoco Y mira cómo está, que parece un loco Como quieren mal Que no contigo que estén hablando, que no contigo que estén hablando tampoco Vayan y denle vida al barbero ese ya Que mira cómo es lo que parece un loco, eh, ya ¿Está bien? Úsame Y te excuso también Gracias Vete, quita esa ropa, vete No, voy a quitar la ropa yo Vete a quitar la ropa Mira, déjame tranquilo ya, que estoy harto de ti, de escucharte, ya, está bueno Harto estoy yo de ti ¿Cuándo es que tú te vas a ir? Dime pero ella cree que no es relajo de ella la verdad que tú no sirve que no sirve pero mire ella cree que no es relajo de ella la verdad que tú no porque ella que viene a la calle es porque en verdad tú en la casa no eres nada es una es la falta de respeto más grande que le pongas un hombre y a la calle hacer un show mire mi hermano en la casa no me hace eso que no en la casa no pero en la calle si tiene que revisar el cansado que me tiene ya oiga y no conmigo yo estoy harta de esto ya me tiene cansada me tiene como hay como casi aborreciéndolo porque la verdad que querían dar una pila si ya no sé cuál es el amiguito este vamos a hacer algo no morena está lo traemos nosotras agarrado por donde quiera que lo vamos a traer así que camina adelante para que me enseñan dónde es porque hoy se enciende este barrio more el torto puntocom ahora si yo soy la bruja verdad mi amor si yo sé la bruja tú sabes por qué porque yo no quise montarte en esta cola verdad ahora bien escúchame miguelito a mí entonces tú no quieres arreglar la ropa verdad tú no quieres hacer nada en la casa tú quieres vivir como un chulito como que te tú eres quien demuestra el que tú eres un hombre lo que tú dices él es un hombre así ah pero cállese cuando ustedes están hablando cállese entonces tú piensas llevarte de él del chivirico ese del amigo tú díaz no te conviene more fácilmente amanecen a la galería hoy ok mi sistema alarma también puede amanecer junto con el perro este tipo este es mi hermano mío que tú para que tenga una idea o sea porque con él es que yo paso la mayoría parte del tiempo está listo aquí sentado claro y también mami lo parió verdad a él lo parió a él a eso lo encontré en un zapatón pero es mi hermano aquí le haces lo cuento que él no quiere nada mami mi vida ahora escucha ya gana eso es respeto oíste está mucho cuidado claro que sí con el respeto que tú no te hubieses metido lo que tú te metiste estuviera en esto porque tú sabes que es lo que es verdad en que yo me metí more porque yo vivo la vida que me gusta que no es la que a ti te dé la gana que ensamble de hombre oye estoy en las manos de lo dicho a mí a ti no te conviene estar relajándome oíste porque tú sabes que te dejo sin comida y también te dejo sin con con bastante que te gusta la media de cardero oíste claro pero estoy diciendo para que te pongas tu cuerpo espera vamos a movernos que ya yo estoy harto de estas dos vamos a movernos usted deja harto que me tiren lobo vamos a movernos pero para la casa tú vas a ir permiso permiso agájame ahí ven párate que es para la casa que tú te vas a mí es para la casa que te va ahora mismo para la casa te va ahora mismo no vemos ahora yo vengo de una vez déjame resolver eso de una vez mi amor de una vez todo te toca hacer en la casa hoy tú verás como yo resuelvo eso en la casa también tranquilo que estamos claros te vas para la casa la verdad porque a la media de la casa tranquilo mírame escúchame si esta es mi silla agájala ahí otra cosa que te voy a decir que sea la última vez que tú sirvas de mala influencia para el hermano mío porque te la vas a ver conmigo entonces quiere decir que porque tú eres un hombrecito hombre hombre que tú tengas dos cositas debajo eso no te identifica porque yo lo tengo yo soy un hombre detrás de este antifacio yo soy un hombre pero algo te voy a decir con mi hermano no te mingas para que no te la vayas a beber mi amor así que tú coge tu puesto coge tu lado y a mi hermano no lo vayas a buscar a la casa ok escúchame gaviota ahora te toca timores no hay problema no hay problema pero sigue hablando tú estabas hablando muchísimo ahorita cuando yo vine porque yo estaba sola que te quedaste sin palabras ahorita y que pasó pero que te pasó no te rebaje no te rebaje déjalo déjalo porque estabas muy bien hablando ahorita con su pecho y el guido estabas con su pecho y muy bien el guido ahorita ¿qué pasó? ¿qué pasó? pero miren aquí donde yo estoy no me haces algo ahorita no te rebaje amor déjalo además él sabe que no se puede pasar adiós antes de esa crisis que tú tienes de 10 años mejor dame el cuarto no te tienes cuarto antes de eso usas el cuarto mejor úsalo no se sabe que este no te sabe para qué hablo camina amores compra a tía para que haya coro está bien ese loco no deja con esos brazos el granulón déjalo sufrir es que estoy cansado que me tienen ustedes están aquí como estás es mi hombrecito es mi hombrecito es que bueno que me alegro que la hayas quitado porque tú te la ven hombrecito amor ¿verdad? tú estás aquí en la ciudad por nosotras dos porque si no tuviera en el campo por los urumukusus por ahí por los mangos donde la abuela de nosotros en el campo tú eres mayor que yo y ella es menor que yo pero aquí el hombre de la casa soy yo ¿qué hombre de la casa de dónde? usted no tiene derecho a hacerme show allá afuera a mí y tú tienes derecho en comerte la comida desde nosotros, lo que nosotros trabajamos ¿verdad? porque tú trabajas, usted no trabaja usando esto, frío, clavo, plancha, cocina y nosotros trabajamos, usted damos de comer el techo del que tú estás viviendo es por nosotras padre, jefe, ¿qué voy a hacer con ustedes? yo digo, me van a seguir haciéndome show allá afuera haciéndome show no, tú vas a tener que hacer lo que nosotros queramos, ¿sí o no? claro que sí o si no lamentablemente amaneces en la galería y comen el chino o te pones con el amigo tuyo ese así que vete a doblar la ropa por favor y van a seguir con lo mismo vete a doblar la ropa está bien, está bien, está bien, ok, ok yo voy a doblar la ropa, voy a quitar la ropa, voy a planchar, voy a hacer lo que ustedes digan está bien, no te rías ay, pero vete está bien pero con la condición de que no me hagan show allá afuera cuando yo esté con el amigo mío, no me vayan a buscar, déjenme tranquilo a mí tú no me pones condición porque el más viejo de aquí soy yo, así que te vas a doblar la ropa, vete te cojas a doblar la ropa rápido ¿qué se cree el hermano de nosotros? nosotros somos las dos y basta, mi amor yo como que no... yo no estoy tan nadie ahí nadie, baby nadie vamos a hacer de cena bueno, te toca a fregar no, 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 te toca a fregar